Gracias, gracias, gracias. Gracias, queridos compañeros, queridas compañeras, queridos correligionarios y correligionarias que también hoy están acá acompañando esta gesta de unión por la patria en la Ciudad de Buenos Aires, queridos amigos y amigas, queridos vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy vengo en primer lugar a acompañar a un apasionado, vengo a acompañar a un militante con un enorme corazón, a un dirigente con una enorme cabeza y un enorme talento, y no me refiero al tamaño, Leandro. Vengo a acompañar a un caminador de los problemas de la ciudad, pero a un creativo en la búsqueda de soluciones. Vengo a acompañar con convicción a alguien que, como contó, conozco hace muchos años, cuando militábamos en lugares distintos, con el que siempre tuve diálogo, con el que siempre tuve la oportunidad de debatir. Y quiero contarle a los vecinos y vecinas de esta ciudad, no solamente están frente a la oportunidad de construir una alternativa, no solamente están frente a la posibilidad, después de 16 años, de tener un nuevo proyecto de ciudad, no solo están frente a un dirigente apasionado, cercano, empático, también están frente a un dirigente y a un equipo que decidió armar un programa de gobierno, repensar la ciudad, terminar con el modelo de acuerdos inmobiliarios, terminar con el modelo de una ciudad pensada para pocos y plantear un proyecto inclusivo para todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires. No solo es Santoro, no solo es Unión por la Patria, es el programa que viene a plantear los próximos 10 años de desarrollo inclusivo para la ciudad de Buenos Aires. Por eso estoy acá acompañando a Leandro y a Bárbara, que tienen, además del corazón, la cabeza puesta en pensar la ciudad de los próximos 10 años. Y vengo a contarles a cada porteño y a cada porteña que en ese programa de desarrollo que incluye abordar el problema de los alquileres y la vivienda en la ciudad de Buenos Aires, Leandro, desde el 10 de diciembre, vas a tener al lado al Presidente de la República, acompañándote, trabajando juntos. Para que ese programa que hemos planteado a nivel nacional, de 2 millones de lotes con servicios, de 1 millón de créditos hipotecarios, de un nuevo sistema de regulación de alquileres en las grandes ciudades, se pueda poner en marcha en la ciudad de Buenos Aires, a partir del trabajo codo a codo entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad. Vengo además a contarles a cada porteño y porteña que ese programa de transporte que ha planteado Leandro para la ciudad de Buenos Aires, que extiende la red de subterráneos, que conecta de manera multimodal, colectivo y subte, que incluye además nuevos sectores de estacionamiento, también va a tener el acompañamiento del gobierno nacional, porque una ciudad inclusiva necesita de un transporte en el área metropolitana, en el que trabajen juntos gobierno de la ciudad y gobierno nacional. Y acá, en este tema, quiero marcarle a cada porteño y a cada porteña la primer diferencia grande que van a encontrar entre elegir un proyecto nacional que defienda los subsidios en el ferrocarril y en el transporte automotor de pasajeros, como venimos haciendo, o que elijan una candidata o un candidato que recorte los subsidios. La diferencia es en el bolsillo del laburante, en el bolsillo del jubilado, en el bolsillo de cada trabajador y trabajadora porteña, es la diferencia entre pagar 65 pesos el colectivo, como planteamos nosotros, o pagar 700 mangos, como plantean ellos con la eliminación del subsidio. Es la diferencia entre pagar 90 pesos el tren, o pagar 1.100 pesos, como plantean ellos. Porque en definitiva creemos también en el salario diferido como una forma, o salario indirecto, como una forma de proteger a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Vengo también a hablarle a los vecinos del sur de la ciudad, a aquellos que se sienten olvidados, postergados, que ven en Puerto Madero o en algunos barrios del centro a la policía de la ciudad, pero que cuando miramos hacia el sur sienten que la policía de la ciudad está ausente. Leandro, vamos a invertir en cámaras, en móviles, en sistemas satelitales, en botón de pánico, para que los vecinos del sur de la ciudad también vivan seguros, también se sientan integrados a la ciudad de Buenos Aires. Vengo también a acompañar a Leandro en su idea de una ciudad inclusiva y quiero hablarle a aquellas familias que conviven con las personas con discapacidad, que ven en el programa de Leandro arquitectura inclusiva como una forma de integración. Vamos a acompañar ese programa, pero lo vamos a acompañar no sólo con la inversión en la infraestructura, vamos a eliminar esa restricción que es la primer barrera que tienen las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad que ingresen al mercado de trabajo no van a perder la pensión porque es la primer forma de eliminar esa discriminación que hoy construye el mercado de trabajo para nuestras personas con discapacidad. Y acompañar además esa propuesta de arquitectura inclusiva que tiene el programa de gobierno con el seguro de salud que mire el transporte de las personas con discapacidad, que termine con ese peregrinar que todos los años tienen que vivir con la renovación del trámite de reconocimiento integrándolo a la tarjeta SUBE de una vez y para siempre. Porque en definitiva un país inclusivo y una ciudad inclusiva se construyen sobre la base de hacerle la vida más fácil a aquellos que tienen que enfrentar alguna dificultad. Vengo también, querido Leandro, a decirte que tenemos por delante la defensa de algunas o de algunos derechos que hoy empiezan a aparecer cuestionados. Me da tristeza en el país de los premios Nobel en el país de la universidad más prestigiosa de América Latina como es la Universidad de Buenos Aires en el país de las escuelas públicas gratuitas que haya un candidato y una candidata hablando de arancelamiento educativo desde acá desde Buenos Aires desde esta ciudad capital le decimos a toda la Argentina junto a Leandro vamos a defender la educación pública gratuita de calidad inclusiva con las nuevas tecnologías dentro del proceso educativo y de aprendizaje. Venimos a decirles a los médicos y a los trabajadores de la salud de la ciudad vamos a acompañar la profesionalización de la carrera que plantea en el programa de gobierno Leandro Santoro para que dejen de ser excluidos del sistema monotributistas rehenes a partir de la falta de inversión en el sistema de salud. Pero sobre todas las cosas vengo a decirles a cada uno de ustedes compañeros y compañeras amigos de Unión por la Patria de la ciudad de Buenos Aires el domingo están frente a una oportunidad histórica están frente a la posibilidad de que la ciudad de Buenos Aires no se transforme en un bien de familia que se traslada de pariente en pariente están frente a la posibilidad de decirle a los porteños que no les gusta votar al primo de Macri que hay alternativa que están en el balotage y que pueden construir una propuesta superadora y vengo a pedirles también el último esfuerzo nos quisieron hacer creer cuando arrancó esta campaña que estábamos derrotados nos quisieron hacer creer que estábamos de rodillas la fuerza la fuerza de cada uno de ustedes me permitió hacer campaña a lo largo de todo el país y ver cómo de a poco uno a uno se ponían de pie aquellos que sueñan con una patria justa con una patria libre con una patria soberana estamos construyendo el famoso lo damos vuelta lo estamos dando vuelta mucha fuerza estos cuatro días el domingo va a ser un gran día les pido que hagamos el último esfuerzo mostremos que tenemos proyectos que somos el futuro frente al odio el amor frente al pasado el futuro gracias Leandro muchas gracias mucha fuerza el domingo cueste lo que cueste el domingo Leandro Albalotage